Música 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 Chicos, espero les haya... ¿Cómo se hace este nuevo capito? Música No la vuelvo a revolver Música Ay, pero estas tetas son como ricas ¿Cómo se ríen las hienas? No Música 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 Les voy a decir cómo baila Johanna Música 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 ¿Cómo hacen los leones? Ay amor, deja de ser cojo. La primera gira es... La mierda se me va a poner. Vamos a jugar. No, yo grabo desde acá. No, pero no, aquí no está. ¿Cómo hacen los elefantes? Con el moco, a ver. Oye, que porquería. Me agradezco. Te amo. A las dos. Quitamos a nuestra primera... ¡Papá! 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 Uno de los animales más peligrosos de la fauna salvaje. Capaz de arrancar de una pierna a uno. Si uno se le acerca y se le mete a su hábitat. ¿A quién está? ¡Quieto! ¡Ay, mire! ¿Quién es la machocha aquí? ¿Ella? ¡Hola! Tranquila, quédate ahí. Mira, quiero pedirte disculpas. Ay, perdón por la adversidad. Vamos a pasar. Rápido. Rápido. Estamos en Rápido Furioso, mi amor. Rápido. Rápido. Ay, amor. Si yo hago esto. ¡Ajá! 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 ¡Para caminar! ¡Ajá! 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 No, papi, no seas ciega a mí. La alcancía no me la vaya a sacar. No, papi, no, papi, no, papi.